Muchísimas gracias. Para la siguiente canción, obviamente voy a pedir que me acompañen y que me ayuden a cantar. Pero también quiero invitar a este escenario a una amiga que nos va a ayudar a cantar esta hermosa canción. Así que quiero que le den un fuerte aplauso para Consuelo Schuster que nos acompaña esta noche. Fuerte el aplauso. Así que entre todos cantamos. Esto que dice... Y siempre es así... Todo cambia sobre mí... Ya no te puedes por volver... Y el silencio no es perder... Y ya no sabes dónde estás... No te puedas descansar... Solo te mueres por volver... Y me puedes preguntar... Que cómo fue el final... Si recuerdo algo más... La misma situación... Y el mismo corazón... Que ya no puede más... Y hoy te tiembla la razón... Te quiero ayudar... Y tú me dices que no... Siempre hablabas del final... Siempre hablabas del final... Y ahora te mueres por volver... Y echaré el tiempo atrás... Y siempre es así... Y siempre es así... Y todo cambia sobre ti... Y ahora te mueres por volver... Y el silencio no es perder... Y el silencio no es perder... Y ya no sabes dónde estás... Y donde puedas descansar... Y solo te mueres por volver... Y solo te mueres por volver... Tantas ganas de llorar... Me dicen la verdad... Como lo hacías ayer... Tus ojos dicen más... Y el miedo que encontré... Atado al corazón... Y el silencio entre los dos... Se transformó en placer... Y el tiempo abandonó... Ya no aguantas el dolor... Solo te mueres por volver... Y echaré el tiempo atrás... Y siempre es así... Y todo cambia sobre ti... Y ahora te mueres por volver... Y el silencio no es perder... Y el silencio no es perder... Y ya no sabes dónde estás... Y donde puedas descansar... Solo te quiero ayudar... Y el silencio no es perder... Y el silencio no es perder... Y siempre es así... Y siempre es así... Y todo cambia sobre ti... Y ahora te mueres por volver... Y el silencio no es perder... Y el silencio no es perder... Y ya no sabes dónde estás... Y el silencio no es perder... 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 Ahora te puedes volver ¡Fuerte el aplauso, Consuelo Chuster!